¡Pobres Criaturas! Hola, yo soy Diana Sánchez. Se estrenó por fin Poor Things, o Pobres Criaturas, como le pusieron aquí en México y creo que en prácticamente todos los lugares de habla hispana. Poor Things, o Pobres Criaturas, es una película que gozó de mucha popularidad desde antes de su estreno. Llega a México con 11 nominaciones al Oscar solamente superada por la aclamada Oppenheimer. Yorgos Lathimos es un director de cine de origen griego que se ha dado a conocer en el género cinematográfico surrealista, con películas como La Langosta del 2015, El Sacrificio del Ciervo Sagrado del 2017 y La Favorita del 2018. ¿Pero por qué es tan controversial? ¿Por qué es tan popular? ¿O es popular porque es controversial? La película cuenta con un elenco bastante atractivo y taquillero. Emma Stone, Emma ya había trabajado con Yorgos, en La Favorita. También está Mark Ruffalo. Están acompañados también de Willem Dafoe. Y sí, vamos a ver al Hulk, al Duende Verde y a Gwen Stacy juntos. La temática básicamente es esta. El Dr. MacBellas o MacKindles es un médico muy a la franqueste. Y un día se pone pro vida y dicen, mi guardia no. Y se encapricha en regresarle la vida a una mujer que se desvivió a sí misma. Todo normal hasta aquí, ya lo hemos visto antes, no pasa nada. Lo interesante viene cuando ves quién regresó al cuerpo. Guiño, guiño, pero sin spoiler. La película nos lleva a la búsqueda del yo de vela. El autodescubrimiento del renacer, el cómo va navegando por los placeres, injusticias de la vida y la sociedad, con inocencia, ignorancia y excentricismo. Una fantasía de una segunda oportunidad, un verdadero empezar de cero, con total libertad de ser y hacer. Con escenas de contacto carnal y explícitas y algo de gore, pobres criaturas o poor things no es para puritanos. La película está clasificada C y la puedes encontrar en la mayoría de las salas de cine de México. Déjanos tu opinión en los mensajes y que se abra el debate.